No vi la parte donde se agarraron la pancada Dino Entonces como es, estos se van La técnica es siempre poner piedra 3, 2, 1, go 3, 2, go 3, 2, go 3, 2, go 4, go 4, go 5, 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 go 6, go 5, go 5, go 5, go 6, 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 go 7, go 6, go 7, 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 go 8, go 8, go 8, go ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!